Mire, desafortunadamente volvió a aumentar la cifra de fallecidos tras esta tragedia. Se ubica, se localiza a mis espaldas. Las autoridades reportaron que ahora son 51 personas fallecidas. Entre estos, ya no son solamente 22 mexicanos, sino 27 ciudadanos mexicanos los que fallecieron adentro de la caja de un trailer, en medio de la asfixia, en medio del calor abrasante. En estos momentos, estamos hablando del primer rayo de la mañana, del alba, en estos momentos hay 21 grados centígrados, pero usted lo sabe perfectamente, cuando encuentran ese trailer aquí a mis espaldas, se reportaron temperaturas de hasta 40 grados centígrados, 39, 40 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit. Ahora, se reporta que esa cifra subió a 27 en cuanto a los mexicanos y a 51 en total. Quiero compartir una nota que publican nuestros compañeros de Sin Embargo MX, junto con la agencia Associated Press. Dice, las familias de personas migrantes de México y Centroamérica buscaban desesperadamente noticias de sus seres queridos, mientras las autoridades comenzaban el martes la tarea de identificar a 51 personas que murieron tras ser abandonados en un tractocamión sin aire acondicionado bajo el sovocante calor de Texas. De esta cifra, remarcó el Consul General de México en San Antonio, Rubén Minuti, 27 son de origen mexicano, lo cual se pudo determinar porque existía un documento de identidad que permitió hacer la confirmación. A esto, por cierto, quiero hacer una aclaración. Nuestro compañero corresponsal de la revista Proceso, Isaí Mandujano, reporta que una de las personas que identificaron no era simple y sencillamente una persona a la que le habían robado su credencial del Instituto Federal Electoral. Le estaré yo informando sobre esto. Esto es una buena noticia, al menos, en cuanto a esa persona. Su familia estaba preocupada, pero bueno, ya quedó ahí la realidad de lo que pasó. Pero, mediante las identificaciones, es que han podido dar a conocer el nombre de las personas, el nombre de los fallecidos. Y, bueno, le decía, a esto se suman 13 personas hospitalizadas, de los cuales al menos 3 son de nacionalidad mexicana. De hecho, nosotros nos estaremos trasladando en unas horas más, precisamente, a los hospitales en los que se encuentran estos ciudadanos mexicanos para también llevar la nota desde ahí. Dice, en general, el personal médico de los hospitales ha indicado que los heridos están en un estado crítico, con fallas neurológicas, renales, hepáticas y con hemorragias internas. Detalló. El conductor del tractocamión y otras dos personas fueron arrestadas, dijo a The Associated Press, el representante federal por Texas, Henry Cuellar. Esto, pues, también, miren, al hablar de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, es una buena noticia. El hecho de que, según el representante, el legislador Henry Cuellar, ya hayan arrestado al conductor que abandonó a estas personas a mis espaldas. Eso es una buena noticia. Informó que el vehículo había pasado por un retén de la patrulla fronteriza al noroeste del Laredo, Texas, en la carretera interestatal 35. No sabía si había inmigrantes dentro del camión cuando pasó por el retén. Los cadáveres fueron descubiertos en unas por la tarde, usted lo sabe perfectamente, a las afueras de San Antonio, cuando un ex empleado municipal escuchó un grito de auxilio desde el camión estacionado a una solitaria carretera secundaria. Exactamente es lo que le quiero comentar yo a usted. Voy a ver si podemos hacer un paneo para que usted vea cómo es esta carretera con la que, bueno, estuvimos, desde la que estuvimos manejando hace rato. Es, en efecto, una carretera secundaria. Es una calle aquí, en San Antonio, Texas. Aquí a mi derecha, a su izquierda, están las vías del tren. Le digo, para mí este es el sitio de la desolación. No hay mejor forma de calificarlo. Es el sitio absoluto de la desolación aquí. Y, bueno, le digo, estamos obviamente produciendo esto a partir de lo que va llegando con nosotros, con información y, por supuesto, con lo que podemos llamarlo a usted en Sin Censura. Dice que, bueno, el jefe de policía, William McManus, fue el que da a conocer todos estos datos macabros, terribles. En el camión se encontraron, primero, 46 personas muertas, informaron las autoridades. Otras 16 fueron trasladadas a hospitales con afecciones relacionadas con el calor. Cinco de estas, desafortunadamente, fallecieron, precisó Nelson Wolf, juez del condado de Bexer, y el principal funcionario público local. La mayoría de las víctimas eran hombres. El número de muertos es el más alto jamás registrado en un incidente de tráfico de personas en Estados Unidos, según Craig Larrabee, agente especial en funciones de investigación de seguridad nacional en San Antonio. Y, bueno, pues, miren, insisto, esta es una situación verdaderamente lamentable, triste, fuerte. Es imposible detallar en este lugar de los hechos. Ayer se dieron cita a muchas personas, pues, bueno, vinieron a presentar sus respetos, que vinieron a poner estas hermosas ofrendas de flores que usted ve en pantalla. De hecho, miren, no quiero meterlos en problemas, pero quisiera ver la posibilidad de que antes de que comiencen mis compañeros... Venga, señora Benita, antes de que comiencen mis compañeros a hacer sus stands, que usted pueda también ver, pues, estas hermosas ofrendas que trajeron muchos de los... de la gente que vive aquí, aquí en San Antonio, Texas. Aquí, así, de esta manera lo vemos, estas hermosas flores y ofrendas a los caídos. Me acabo de encontrar con compañeros de trabajo del pasado, muy queridos compañeros de trabajo del pasado, por eso es que estábamos ahí titubeando un poco, pero yo le agradezco a usted que se conecte con nosotros, que esté con nosotros aquí, en este lugar de la desolación, vamos a seguir, obviamente, con toda la información, llevándole a usted la noticia aquí, de primera mano. Le pido a don David, por favor, que le recuerde a usted nuestras redes sociales para continuar con la transmisión aquí en Sin Censura. Claro que sí, mi estimado Toño, pues aquí estamos, nuevamente a recordarles a la gente que apenas nos está sintonizando, que estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media, y Sin Censura Presenta, ahí para que nos comparta con todos sus seres queridos, sus amistades, para que no se pierdan, pues estos programas especiales, el buen Antonio Ruiz, desde por allá, San Antonio, Texas, que le mandamos un fuerte abrazo a todos, pues, los que se encuentran por allá, los que han sufrido, como todos nosotros, ¿no?, esta tragedia tan grande por ahí, en ese cajón del tráiler de la muerte, así que, pues nuestro más sentido pésame, nuevamente para todos los familiares, de todas esas personas, que lamentablemente, pues pasaron a mejor vida, así que, pues ya saben, aquí estamos, compártanos, denle dedito arriba, para que así YouTube alce la voz, y mucha más gente se conecte, nuevamente, muchas gracias por su preferencia, y ahora sí, le paso los micrófonos, y las cámaras, a mi estimado Antonio Ruiz. Muchas gracias, don David, y le pido, le pido a usted, por favor, que nos dé...